Hola, teniendo como fondo la iglesia de Chonchi, los invito a conocer el archipiélago de Chiloé. Después de haber pasado toda la mañana en la isla de Lemuy, ya llegué a Chonchi para ver la cuarta iglesia patrimonial de este viaje. La base de este viaje es el pueblo de San Carlos de Chonchi, uno de los más grandes de Chiloé, y es cabeza de un municipio. Chonchi es un pueblo muy pintoresco, con demasiados cablas a la vista para mi gusto, pero que conserva las mejores muestras de arquitectura chilota. Si quieres conocer estas construcciones tradicionales de madera, es el lugar ideal para conocerlas. La calle Centenario, su principal vía, está llena de las más espléndidas casas señoriales, hechas completamente de madera, y que tienen hasta tres pisos de altura. La iglesia de San Carlos de Borromeo de Chonchi es su más hermosa expresión. La iglesia es una de las 16 iglesias patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO desde el año 2000. El exterior de la iglesia de San Carlos está pintado con unos colores bastante chillones, que no combinan para nada, pero su interior es sencillamente impresionante, con arcos y columnas que le dan un aspecto muy sobrio que recuerda más bien a las grandes iglesias de Italia. Después de visitar la iglesia de Chonchi, hay que tomar una micro hasta el cruce de Bilupuli, para poder llegar a la iglesia de este pueblo. Hay que caminar desde el cruce aproximadamente unos dos kilómetros hasta el pueblo, porque el transporte público no llega hasta allá. Cerca de Chonchi, Bilupuli, es un pueblo que también se levanta al frente del mar, pero es muchísimo más pequeño, incluso diría que es apenas un caserío. El pueblo es conocido en el archipiélago, pues cuentan que aquí abunan las brujas y la hechicería. Realmente es tan pequeño que si existieran dos brujas, creo que se podría decir que la mitad del pueblo practica la brujería. Casi al final del pueblo, en una colina con vista al mar, se encuentra la iglesia de San Antonio de Bilupuli. San Antonio es uno de los santos más venerados de Chiloé, y hay cientos de mitos y costumbres en la isla respecto a su figura, como la de dejar su imagen en la lluvia para lograr que conceda el amor o el dinero. Así que la iglesia de Bilupuli es una de las más queridas de Chiloé. Bueno, ahora solamente falta esperar el barco que nos va a llevar hasta la isla Lemuy, donde se encuentran las iglesias de Pukeldon. Son tres iglesias en esta isla que vamos a intentar conocer todas hoy. Justo al frente de Chonchi se encuentra una de las islas más grandes y queridas del archipiélago Chilota, Lemuy. Al inicio de la isla Lemuy, justo después de cruzar el canal en transbordador desde Chonchi, se encuentra un pequeño caserío llamado Ichuac. Es tan pequeño que el mercado que se encuentra en la calle principal del pueblo permanece cerrado todo el día, y para comprar es necesario tocar la puerta para que te abran. Sin embargo, el pueblo es muy singular, pues casi todas sus casas están construidas en madera, en el más puro estilo Chilota. Entre ellas aparece la iglesia de la Natividad de María, una de las más lindas de todo el archipiélago, y también patrimonio de la humanidad. Curiosamente, la iglesia de Ichuac tiene un reloj en su fachada, que marca las tres en punto, la hora de la muerte de Cristo, o algunos también comentan que se trata la hora en la que ocurrió uno de los terremotos más terroríficos de la isla. En el centro de la isla Lemuy, se encuentra el encantador pueblo de Aldachildo, un pueblo bastante pequeño y pacífico, es un verdadero regalo de paz en esta isla. Llegar es complicado, pues no se encuentra en la carretera principal, hay que desviarse. Y aquí llegué ya a Aldachilco, donde está la segunda iglesia patrimonial de la isla de Lemuy, que hoy voy a conocer. La iglesia de Jesús Nazareno es su principal atractivo, pues es preciosa, con una torre que se yergue orgullosa en su frente, y una enorme cruz en medio de un inmenso jardín de flores amarillas. Justo frente a la iglesia, una enorme playa de arenas negras refresca el clima de este pueblo. Esta preciosa iglesia es otra iglesia patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Un poco más arriba de la iglesia, se encuentra una colina, con un hermoso mirador al mar y a las verdes colinas de la isla Lemuy. Después de un recorrido lleno de curvas y subidas intensas, hemos llegado a la primera de las iglesias que vamos a visitar en la isla de Lemuy. Se trata de la iglesia de Detif. En realidad es la última dentro de la isla de Lemuy, pero vamos a ir de atrás hacia adelante, a conocer desde la última hasta la primera. Vamos a ver esta bellísima iglesia. Justo donde termina esta maravillosa isla, se encuentra el pueblo más hermoso de Pukeldon, Detif, un caserío que se desborda sobre el mar. Tiene la iglesia más particularmente linda de todo el archipiélago. Pareciera más bien una capilla, con la diferencia que se encuentra en una cala bien estrecha, a la que se desciende por una carretera muy empinada, con vistas preciosas. La iglesia aparece de repente, justo enfrente al mar más tranquilo de todo Chiloé. En la cima de estas colinas se encuentra el cementerio de Detif, con preciosas vistas al fiordo y también a la iglesia de Detif. Cientos de aves marinas anidan y se alimentan en estas calas, así que prepárense para descubrir nuevas especies. El interior de Chonchi es el hogar de los paisajes más salvajes de Chiloé. Enormes bosques patagónicos resguardan la fauna más carismática y emblemática del archipiélago. Cientos de aves vuelan durante el verano a alimentarse entre los humedales que crecen al lado contrario de la isla de Lemuy, en plena costa del Pacífico. Cucao es la puerta de entrada a este mundo salvaje, donde las personas siguen viviendo y construyendo las típicas casas de madera chilota, aquí con techos a dos aguas, imitando los chalets europeos. Más allá de los límites del pueblo, que es mínimo, se extienden los enormes humedales del Pacífico, donde pastan cual animales salvajes, vacas y ovejas, y donde existen enormes playas vírgenes, de arenas negras y oleaje salvaje. Las gaviotas vuelan en bandadas en este lugar, donde la potencia de las olas crea una llovizna salada, que hará que las memorias de este lugar maravilloso queden por siempre en nuestra memoria.